Bueno, este libro tiene 10 años ya, fue hecho en el 2009 y en realidad se hizo con el objetivo de poder reconocer el trabajo que habían hecho las mujeres, las chicas en aquel momento, entre rianas, que formaron parte del partido peronista femenino en la provincia. Todas ellas en este momento, cuando el libro se hace ya mujeres mayores, conservaban un montón de, bueno, por supuesto documentación, anécdotas, recuerdos hermosos de aquella época, entonces UPCN nos ha acompañado en este caso para poder hacer un, bueno, recuerdo especial en el día en que se cumplen 100 años del nacimiento de Evita, recordando a todas estas mujeres que ella en su momento empoderó y que tuvieron la posibilidad de cambiar sus vidas a partir del mensaje que recibieron. Así que ese fue, digamos, el objetivo central del libro. Muchas anécdotas, me imagino que ha recogido. Sí, muchísimas, porque en realidad es un libro testimonial, como Jorge decía, y está basado en un recorrido que nosotros hicimos por la provincia, sobre la base de la documentación que nos facilitó una de sus delegadas censistas, que tenía muchísima información, entre ellas la fotografía que ustedes ven. Y que en aquel momento, cuando la muestra se hizo hace 10 años, se hizo con 60 fotografías porque se cumplían 60 años de la creación del partido. Hoy, casualmente, se cumplen 70 años de la creación del partido peronista femenino, que fue originariamente un proyecto de Eva Perón para que las mujeres pudieran participar activamente en política. Así que estamos sumamente agradecidos a UPCN y, sobre todo, muy orgullosos de poder estar presentes en este evento. Gracias por ver el video.